entre 15 y 20 puntos donde queráis pero unos cuantos que estén en el borde a continuación vamos a unirlos con la regla vamos a unir puntos y vamos a unir puntos que estén próximos por ejemplo, este con este este con este y vamos formando triángulos ahora uniría con ese, por ejemplo puedo añadir un punto, por ejemplo ahí si alguno me sobra, pues lo puedo borrar sin ningún problema una vez que está terminado, compruebo que todos son triángulos mira, aquí hay un cuadrilátero se me había olvidado unir estos dos puntos una vez que está terminado lo que hago es pasarlo a rotulador entonces, voy pasando cada línea esto es muy importante aquí es donde tiene que quedar ya perfecto sobre todo los vértices ahora hay que borrar el lápiz y las marcas vamos a colorear con colores parecidos por ejemplo, esos o por ejemplo, estos y uno solamente un triángulo lo vamos a colorear con un color diferente por ejemplo si los coloreamos todos verdes, pues podemos poner ese rosa si las coloreamos todos amarillos y naranjas, podemos poner como color contrastado si las coloreamos mientras que las coloreamos si las coloreamos por ejemplo, la coloreamos